Le voy a pedir como siempre que ponga mucha atención La Palabra de Dios nos habla de una ocasión Cuando el Señor llegó a un lugar Un lugar donde había un hombre con una tremenda necesidad Donde había un hombre el cual estaba en una situación triste, lamentable En una desgracia tremenda Este hombre estaba poseído por demonios Así dice la Biblia Y la Palabra del Señor muestra a este hombre en una condición Que es posible que la mayoría Aún de los que leemos la Palabra de Dios Nos sorprendamos Y compadezcamos aquel infeliz Y digamos pobre hombre En que situación estaba Y es posible que llegue a haber personas Que al mirar este pasaje de la Escritura Piensen que aquello fue algo muy especial Algo que no se ve comúnmente en estos días Pero si nosotros conocemos lo que es el mundo espiritual Y si algunos de nosotros En otro tiempo Fuimos víctimas del odio De la ira De la venganza Del celo De los vicios Y de tantas cosas terribles Yo creo que podemos decir Que aquello no fue un caso único Yo creo que a veces Nosotros miramos más A la gente que nos rodea Y de ahí calificamos Lo que vemos Leemos la Palabra del Señor Y como que vemos Que es algo que pasó Y que ya no se vuelve a repetir Pero si yo le preguntara a usted ¿No ha escuchado las noticias En la televisión En la radio? No se ha dado cuenta De lo que está sucediendo ahora De hombres Que matan a sus hijos De 5 a 8 o 10 años Matan a su esposa Y se matan ellos también De hombres que están Poseídos Por ese Espíritu Que los tiene cautivos En las drogas En los vicios Hermanos y hermanas Que me están escuchando Estamos en un tiempo Más terrible Que el tiempo En que vivió ese hombre En ese tiempo Ver ese tipo de personas Era raro A comparación De lo que se ve hoy Quiero decirle Mi hermano Mi hermana Amigo Amiga Que está aquí Que cuando usted y yo Nos vamos a dormir Es cuando comienza Apenas el mundo Nocturno A trabajar Hay quienes Cuando usted y yo Nos vamos a dormir Apenas salen A desempeñar Su trabajo Yo en un tiempo Antes de convertirme Tuve la oportunidad De moverme Con esa gente Y a las 10 de la noche Era temprano Para ellos La hora de salir Hacer sus negocios Era de las 11 de la noche En adelante Hasta las 4 o 5 de la mañana Es el mejor tiempo Y hay cada cosa terrible Sucede en cada cosa Pasa cada cosa En esta ciudad Y en este mundo Son más las cosas Ocultas Que las que se conocen Este mundo Tiene un lado oscuro Que no le conocemos Nosotros Que la sociedad No se da cuenta Hay varios mundos En este mismo sistema Hay un mundo En la prisión Allá es otro mundo Es otro ambiente Hay otro mundo Nocturno Aquí en las ciudades Como que Unos terminamos Nuestro trabajo Y toman su turno Otras personas más En pocas palabras El tiempo está Está más difícil Ahora que antes Y si usted ve Esto que pasó En aquel tiempo De nuestro Señor Y vemos a ese hombre Que dice la palabra Del Señor Que su habitación Siempre lo he visto Yo de esta manera A leer en la Biblia A leer en la Biblia Su habitación Quiere decir Su casa Quiere decir Su domicilio Quiere decir El lugar Donde esa persona Habitaba Eran los montes Y los sepulcros Aquí yo quisiera Invitarle un poco Para que meditemos En lo que dice La palabra del Señor Y vamos a descubrir Tres cosas ahí Y son las mismas cosas Que están pasando En estos días Ahí hay Tres fuerzas Que se están moviendo Una de ellas La que mueve Aquel hombre Es Satanás Queriendo destruir A la humanidad Otra de ellas La sociedad Al hablar de la sociedad Para muchos hermanitos Preciosos como yo Que no tuvieron estudio Estamos hablando De la gente La sociedad Formada en esta tierra De tantas personas Que la habitamos Había ahí Un poder En la sociedad Que mantenía Aquel hombre Alejado Todos le tenían Temor Nadie lo quería Acerca Nadie le podía Ayudar Nadie lo podía Detener Nadie lo podía Librar Pero ahí había Otra fuerza Más Y era La fuerza Y el poder De Dios En Cristo Jesús Es por eso Que nos damos Cuenta Aleluya Eso sigue Hoy en día Hace unos días Les decía Les decía yo A los hermanos Y esto se los dije Antes de que llegara El día último Del año Que me daba Tristeza Que desde Como en agosto Del año pasado Unos cuatro Cinco meses Antes Que se terminara El año Había Predicadores Que no tenían Otro tema Que lo que iba A pasar El día Treinta y uno De diciembre De mil novecientos Noventa y uno De mil novecientos Noventa y nueve No tenían Otro tema Que lo que iba A pasar Que las desgracias Que iban a venir Que había que Prepararse Yo digo Está bien Hay que prepararse El que no está Preparado Pero si estamos Preparados De que nos Vamos a preparar Hay que estar Preparados Siempre No solamente Porque el mundo Por ahí Saca con que viene Alguna cosa Por ahí Que no se De donde apareció Entonces Había muchas Personas Enfermas Aún hay personas Que no Se han sobrepuesto De esa impresión Que les causaron Lamentablemente Muchos Siervos De Dios Siervos De Dios Que yo digo En donde Está su Espíritu En donde Tienen su Corazón Más Preocupados Que el mundo Sin embargo En estos Días Pasados Yo estaba En Miami En campaña Ese día Dijeron Hermano Hay que salir Ese día Claro Que hay que salir Y que vamos A hacer Es otro día Como todos Los demás Pero es que Dicen que no Va a haber luz Y que no Va a haber aquí Y que no Va a haber allá Y que esto Y que aquello Le digo Mira eso es Lo que dice El mundo Pero nosotros No nos movemos Por lo que Diga el mundo Hay un poder Sobre este mundo Y es el poder De Dios Y por ese poder Nos vamos A mover Aquí podemos Ver mis hermanos A Satanás Controlando La vida De una persona A la sociedad Que solamente Quiere a alguien Cuando le puede Sacar provecho Vea cuantos Hombres y mujeres Ancianos Cuando pueden Trabajar Cuando le pueden Dar A la patria A la sociedad Utilidad Son bien recibidos Como dicen Allá en mi tierra Cuanto tienes Cuanto vales Yo creo Que muchos De los ancianos Que están Ahora viviendo Y que están Pasando hambres Y necesidades Merecen más Que usted y yo ¿Por qué? Porque son los Que pasaron Tremendas necesidades Cuando estos Países Se formaban Hoy ya estamos Recibiendo Lo que ellos Sembraron Hoy estamos Cosechando Nosotros Lo que ellos Sembraron Cuantos hay En nuestro México Y Centroamérica Los cuales Trabajaron Con pico Y pala Haciendo Los caminos Y nosotros Ahora pasamos En un carro Último modelo Cuantos Se mataron Allá Haciendo Las vías Del ferrocarril Y nosotros Solo pasamos En esos carros De lujo Pagamos Ciertamente Pero quien Se mató Trabajando Ahí Entonces Mis hermanos Y hermanas Es importante Que nos demos Cuenta Que la sociedad Es egoísta Y aquí Lo podemos ver Aquí había Un hombre Con una Tremenda Necesidad Si el hombre Está bien Si le puede Servir A la patria O a la sociedad Ahí lo tiene Pero como no Podía servir Como Satanás Lo tenía Controlado Y como la sociedad No le podía Ayudar Había que Rechazarlo Había que Ahuyentarlo Había que Tenerlo Lejos Había que Cerrar la puerta Cuando apareciera Por ahí Cerca De que se Alimentaba Solo Dios Pero era Una fuerza Que lo Controlaba Y aquí Es Mis hermanos Y hermanas Donde Quiero Venir A su Conciencia Terminaba El año Y el mundo Con una Tremenda Expectativa Digo El mundo En general En todos Los países Esperando Una Catástrofe Mundial Sin embargo Dios En su Infinita Misericordia Yo no digo Que los Sabios No supieran Yo creo Que si Sabían Lo que Yo digo Es que A Dios No le Plujo Que pasara Nada Para darle Una enseñanza A este Mundo Y mostrarle Que las Cosas No se Mueven Porque el Mundo Ya las Predispone Sino que Las cosas Se mueven En esta Tierra Por su Bendito Poder Aleluya Gloria A Dios Al ver Tantas Cosas Tanta Preocupación Y tantas Almas Perdidas Y al saber Que estamos Entrando En un Nuevo Milenio En otros Mil Años Más Y que Los Ancianos De hace Muchos Años Decían Que a Dos Mil No Llegaría Y que Si llegaba No iba A pasar Alguien Pueda Decir Les Falló A los Viejos A poco No Les Falló A poco Es Que Dios Nos Quiere Dar Un Tiempo Extra Unos Días Más Unos Años Más Volviendo A la Escritura Ahí Había Tres Fuerzas La Fuerza De Satanás Que Controlaba Aquel Infeliz La Sociedad Que No Lo Apoyaba Que Lo Rechazaba Que No Podía Hacer Nada Por Él Que Aún Lo Ataban Con Cadenas Y Las Reventaba Las Rompía Pero Había Algo Más Otra Potencia Que Hacía Falta Ahí Y Que Hace Falta En Todo Lugar Ese Es El Poder De Dios Porque Lo Que La Sociedad No Puede Hacer El Señor Lo Hace Porque Lo Que La Sociedad Rechaza Y Tira El Señor Lo Levanta Porque Lo Que No Sirve Para Nada En Las Manos Del Señor Sirve Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Aleluya Yo Yo Quisiera Invitarte Hermano Primeramente Quiero Hablar Contigo Que Estás Aquí Yo Quisiera Invitarte A A Mires Hacia Atrás Y Te Des Cuenta Que Tú Y Yo Estábamos En La Misma O En Peor Condición Que Aquel Hombre O A Poco Yo Era El Único Malo Pero Déjame Decirte Yo Estaba En Una Situación Tremenda Es Muy Fácil Ver Ahora Mis Hijos De Veinticinco Años El Más Pequeño De Catorce De Quince Años Es Muy Fácil Verlo Ahora Pero Mirar Atrás Y Ver Mis Dos Hijos De Tres Y Cuatro Años Y Saber Que Mi Mujer Tenía Ocho Días Para Dejarme Irse Con Sus Hijos Y Abandonarme Y Yo Como Andaba Con El Corazón Lleno De Ira Que No Me Importaba Si Me Dejaba O No Me Dejaba Verme En Aquella Condición Despierto En Dormido En Cuanto A Lo Espiritual Si Dios En Su Grande Amor Y Misericordia No Me Abre Los Ojos A Lo Espiritual Todavía Estuviera Dormido Y Es Posible Que Ya Me Hubieran Matado O Estuviera En Una Prisión Sin Oportunidad Porque No Es De Todos Mis Hermanos Yo Me He Quedado Ronco Gritándole Al Mundo Y A Los Hermanos Y Diciéndoles No Es De Todos Muchos Han Escuchado El Evangelio No Por Un Día No Por Un Mes No Por Un Año Lo Han Escuchado Hasta Por Veinte Años Y No Han Tenido La Oportunidad De Arrepentirse Han Muerto Sin Cristo Habiendo Oído De Cristo Pero Tú Y Yo Somos Sensibles A Las Cosas De Dios Tú Y Yo Sabemos Lo Que Son Las Cosas De Dios Las Estamos Gozando Las Estamos Viviendo Las Estamos Comiendo Esa es Misericordia De Dios Yo a veces Humanamente Quisiera Callarme Y a veces Me Hago Como Jeremías Y Digo Ya No Voy A Hablar Ya No Voy A Ir Ya No Voy A Hacer Ya No Voy A Pedir Inclusive Pero Luego Hay Algo Acá Dentro Que No Me Deje En Paz Y Que Vas A Hacer Si No Hubieras Conocido Está Bien Pero 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 Como Vamos A Callar Lo Que Ahora Llevamos Dentro Como Vamos A Callar Lo Que Dios Ha Hecho En Nuestras Vidas Que Vamos A Hacer El Día Que Ya No Le Sirvamos Al Señor Como Dice La Escritura A Donde Huiré De Tu Espíritu Si Me Me A Las Estrellas Estoy Más Cerca De Ti Si En Las Tinieblas Me Escondo Tú Eres Luz Y Resplandeces Si Me Voy A Lo Profundo De La Mar Allá Estás Tú De Donde Me Voy A Esconder De Dios A Donde Me Voy A Meter Que Dios No Me Encuentre Que No Sienta Que Dios Está Ahí Por Eso Mis Hermanos Es Importante Por Un Momento Mirar Hacia Atrás Y Ver La Condición En Que Estábamos Y Descubrir Que Hay Multitudes De Hombres Le Voy A Poner Una Forma Como Dios Me Lo Ponía En Esta Tarde Como Que Hay Una Guerra Y Como Que Hay Una Multitud De Cuerpos Tirados Y Como Que Pasamos Usted Y Yo Buscando A Ver Quien Respira Entre Todos Aquellos Cuerpos Para Poder Auxiliar Le Hay Multitudes De Gente Muerta Espiritualmente Que No Siente Nada Que Es Contrario A La Palabra De Dios Que Se Resiste A La Palabra De Dios Que Pelea Contra La Palabra De Dios Pero Entre Tanto Muerto Espiritual Hay Alguien Que Se Mueve Hay Alguien Que Da Señales De Vida Hay Alguien Que Empieza A Sentir Y Hay Que Correr A Auxiliar Le Si Me Entiendes Hermano Aquí hay Personas En esta Noche Entre Nosotros Que Apenas Están Conociendo Lo Que Son Las Cosas De Dios Que Hace Poco No Sabía Nada De Estas Cosas Pero Hoy Como Que Les Está Gustando Como Que Le Están Poniendo Atención Como Que Algo Está Sucediendo Allá Adentro Aquí Hay Hay Personas Para Que Vea Que Esto Es Verdad Hay Alguien Aquí Que Está Comenzando Apenas Escuchar Estas Cosas Y Le Están Gustando Levante Su Mano Yo Sé Que Si Hay Acá Están Ya Las Estaba Viendo Hace Un Rato Imagínense Uno Puede Estar Por Muchos Años Que Le Hablen Y Rechazan Y De Pronto Comienza A Escuchar Y Comienza A Gustarle Comienza A Poner Atención Ahí Es Donde Uno Se Da Cuenta Que Alguien Se Está Moviendo Y Es Que La Palabra De Dios Da Vida La Palabra De Dios Da Vida No Hace Mucho No Hace Mucho Estábamos En Un Lugar Haciendo Una Campaña Y Teníamos Un Programa De Radio Ahí Y Salió Otra Emisora Más Fuerte Y Abrimos Programa En La Emisora Más Fuerte Y Me Dicen Los Hermanos Entonces Cerramos Aquella Que Está Pequeñita No Pero Para Que Tenerla Si Ya Tenemos La Grande Y Por Que No Tener También La Chiquita Porque Nos Vamos A Conformar Que Porque Ya Tenemos Una Quitemos La Otra No Porque Lo Que No Hace El Cañón Grande Lo Hace La Escopeta Chiquita Si Si Hermano Ahí En Aquel Lugar Hay Una Almita Por Eso Mis Hermanos Yo He Estado En Lugares En México En El Estado De Guerrero En México Cuando Yo Entré En El 87 Un Día Me Encontré A Un Hermano Y Me Dio Un Testimonio Y Me Dice Hermano Rodríguez Aunque No Somos De La Misma Organización Y Yo Siempre Le Digo Pero Somos Del Mismo Cristo Me Dice Aunque No Somos De La Misma Organización Quiero Darle Un Testimonio Miren Dicen Aquel Pueblo Cuando Íbamos Nosotros A Evangelizar A La Entrada Del Pueblo Se Ponían Los Hombres Con Los Machetes En La Mano Y Decían El Primero Que De Un Paso Le Cortamos La Cabeza Y Nunca Entramos A Ese Pueblo Siempre Pasábamos De Lado Y Un Día Que Íbamos Pasando Se Paran Los Hombres Sin Machetes Y Dicen Que Cuando Van A Venir A Hablarnos Cuando Van A Pasar Hablarnos La Palabra Y Dice Aquel Hermano Sabe Que Hermano Rodríguez Yo Inmediatamente Pensé Seguro Que Estos Nos Tendieron Una Emboscada Seguro Que Nos Están Haciendo La Invitación Para Matarnos Allá Y No Queríamos Acercarnos Pero Nos Insistieron Y Tanto Nos Insistieron Que Les Preguntamos Bueno Y Ahora Por Que Quieren Oír Sie Siempre Ustedes Decían Que No Diéramos Un Paso De Ahí Porque Nos Cortaban La Cabeza Ahora Porque Quieren Que Entremos Y Dicen Es Que Hace Días Estamos Escuchando Un Programa De Radio Y Sabemos Lo Que Es La Palabra De Dios Ahora Nos Damos Cuenta Que Estábamos En Un Error Lo Que No Puede Hacer El Que Va Evangelizando Por La Calle Lo Hace Un Programa De Radio Yo Les Digo A Los Hermanos A Veces Posiblemente Los Canse Pidiéndoles Para Los Programas De Radio Pero Déjeme Decirle Que Entre Tanto Que A Un Testigo De Jehová No Lo Quieren Recibir Ahí En La Puerta Se La Cierran A Mi Me Tienen En La Recámara En Su Radio Porque Están Escuchando El Bendito Mensaje Del Evangelio Cuando Se Predica La Palabra Donde Hay Solamente Muertos Espiritualmente Comienzan A Moverse Por El Espíritu Dice La Biblia Que Dios Le Hablo A Ezequiel Y Le Dijo Ezequiel Ahí Hay Una Visión Que Es Lo Que Ves Y Dijo Ezequiel Solamente Veo Huesos De Muerto Y Dijo El Señor Ezequiel Profetiza Sobre Ellos Y Dice Que Pronto Cuando Él Profetizó Se Comenzó A Juntar Un Hueso Con Otro Hueso Y Él Siguió Profetizando Siguió Hablando Palabra De Dios Y Comenzó A Ponerse Tendones En Los Huesos Y Pronto Se Formó La Carne Y Pronto Estaba Formado El Cuerpo Por La Palabra De Dios Por La Influencia Del Espíritu Y Llegó El Momento Que Dice Ahora Hijo De Hombre Sopla Espíritu En Ellos Y Profetizó Y Se Levantaron Bendito El Nombre Del Señor Hay Muchos Que Están Controlados Por Espíritu Y No Tienen Vida Espiritual No Tienen Futuro Espiritual Yo me pongo A pensar En ese Hombre Que Estaba Ya En Los Sepulcros Así Como Yo Estaba La Sociedad No Le Podía Ayudar La Familia No Le Podía Ayudar Yo Salí De Mi Casa Y Me Recuerdo Mi Padre Y Mi Madre Me Despidieron Y Ellos Sabían A donde Iba Yo Ellos Sabían Que Yo Iba A Buscar Venganza Mi Padre Me Recuerdo Del Único Ojo Que Tenía Bueno Le Brotó Una Lágrima Grandota Mi Padre Sabía Que Yo No Volvería Hasta Que Cumpliera Lo Que Yo Había Prometido Y Mi Madre Sabía Donde Iba Y Nadie Me Pudo Ayudar Yo Vine Como Muchos De Ustedes Batallando En El Camino Entré Estados Unidos Y Nadie Me Pudo Ayudar No Había Consejeros No Había Líderes Espirituales No Había Nadie Que Me Extendiera Su Mano A La Sociedad No Le Importaba Un Hombre Más Un Hombre Menos Que Le Importaba A La Sociedad Satanás Era Tan Fuerte Sobre Mi Vida Que No Había Mano De Hombre Que Me Pudiera Librar No Había Poder Humano No Había Consejo No Había Nada Que Me Librar Y Así Llegó El Señor A Mi Vida Aquel Hombre Vivía Entre Los Sepulcros Y Y Las Fuerzas Que Tenía Las Usaba Para Hirirse Vea Usted La Sociedad Vea El Mundo Tienen Dinero A Comprarse Armas Las Más Mortíferas Para Que Para Dañarse Unos Con Otros En Lugar De Hacer Parques En Lugar De Limpiar Lo Natural Hay Hay Destruirlo Más Porque El Hombre No Tiene Control Si Usted Ve El Único Que Tiene Tranquilidad Y Eso Es A Medias No No Dios No Le De Sino Porque El Hombre No Lo Permite Es El Cristiano Bendito El Nombre Del Señor Porque No Nos Vamos A Esconder Hay Muchos Cristianos Que Viven Una Vida Amargada Una Vida Espiritual A Medias Le Digo Nos Está Pasando Lo Que Le Pasa Al Burro Que Anda Vendiendo La Alfalfa En El Pueblo Allá En Mi Pueblo Andan Los Burritos Cargados De Alfalfa Y Se Andan Muriendo De Hambre Hermano Hermana Estamos En La Fuente Solo Para Tomar Solo Para Llenarnos Quítate Los Complejos Y Tanta Cosa Horrible Que Te Estorba Y Llénate De Dios Yo Creo Que Dios Va Estar Haciendo Algo Especial Con Muchos Hombres Y Mujeres Porque Así Como Cristo Llegó A Gadara A Que Iba Cristo Agadara Solo A Libertar Aquel Endemoniado Porque No Hizo Más Nada De Ahí Se Devolvió Había Un Infeliz Ahí Que Había Que Libertar Nunca Digas Y A Que Vamos A Ese Pueblo Cho Que Está Ahí En Ese Pueblo Cho Hay Alguien Que El Señor Quiere Rescatar Gloria a Dios A Mi Me Decían Muchos Mexicanos Cuando Yo Fui A Centro América Y Para Que Va Centro América Hermano No Le Pidió Usted Al Señor Ir A México Pero Él Sabe Y Allá Me Di Cuenta Que Había Muchos Centroamericanos Que Salvar Y Muchos Centroamericanos Han Caído A Los Pies De Cristo A Través De Este Ministerio Bendito El Nombre Del Señor Porque Cristo Tenía Allí Alguien A Quien Rescatar Cristo Fue Por Uno Solo Y La Biblia Dice Que La Gente Que Rechazaba Aquel Hombre Que Los Que Vivían Alrededor Los Dueños De Los Cerdos Que Se Ahogaron Que Se Mataron Se Fueron A Decirle Al Pueblo Lo Que Estaba Sucediendo Allá Con Aquel Endemoniado Y Dice Que Cuando Vinieron A Ver Aquel Gran Acontecimiento Lo Encontraron Sentadito Tranquilito Ya no era ofensivo Y en su juicio Estaba como loco Y nadie le había podido ayudar Lo querían ayudar Amarrándolo Con Cadenas Atándolo Él no Necesitaba Que Lo Ataran Físicamente Necesitaba Que Lo Desataran Espiritualmente Todos Los Que Están En Las Cárceles No Necesitan Una Cárcel Que Me Oiga El Mundo Que Me Oigan Los Dirigentes De Las Naciones Que Me Oigan Los Dirigentes De La Ciudad De Los Ángeles Que Están Perdiendo Su Tiempo Que En lugar De Tener Esos Edificios Tan Grandes Como Cárcel Me Los Prestaran Para Llenárselos De Almas Convertidas Y De Drogadictos Transformados Y De Borrachos Cambiados Y De Hombres Que Golpean A Las Mujeres Llenarlos Ahí Aquel Hombre Era Cierto Que Era Malo Pero No Era Porque Él Quería Había Una Fuerza Que Lo Controlaba Y Lo Llevaba Y Esa Fuerza Solamente Podía Detenerse Por Otra Fuerza Más Grande Y La Biblia Dice Que Cuando El Señor Iba A Una Distancia No El Hombre Satanás Que Estaba En El Hombre Gritó Inmediatamente Sintió Que Cristo Venía Y Cristo No Amenaza Cristo Cuando Va A un Lugar Va Porque Va A Dar Va A Ser Algo El Señor Se Encaminaba Hacia El Endemoniado Aunque Aparentemente Era Otro Hombre Más Que A Poco Pensaban Los Que Estaban Viviendo Alrededor Que Lo Iba A Despedazar El Endemoniado Ahí Venía Otro Hombre Con Otros Cuantos Detrás De Él Y A Una Distancia Comenzó A Pedir Misericordia Al Demonio Oh Yo Sé Quien Eres El Hijo Del Dios Altísimo Yo Sé Quien Eres Yo Sé Quien Eres Aleluya Porque Satanás Sabe Que Cuando Viene El Dios De Los Cielos A Un Lugar Es Porque Viene Ya Con Un Propósito Y Usted Y Yo Vamos A Ir En El Nombre De Cristo Por Muchos Lugares Con Un Propósito Rescatar A Los Que Están En Aquellas Cadenas De Esclavitud Bendito El Nombre Del Señor El Señor Viene Lo Libertá Y Cuando Vienen Las Gentes Se Sorprenden De Verlo Quietecito Limpio Seguro Que Los Apóstoles Que Iban Con El Señor Los Disípulos Entonces Rápido Fueron Y Lo Limpiaron Yo Muchas Veces He Visto A Mujeres Que El Señor Las Hace Libres Y Usted Ve Como Le Lloran Los Ojos Y Le Corre Por La Nariz Y Ahí Están Las Hermanitas Y Llamo A Una Hermana Le Digo Ven Para Acá Consigue Algo Y Límpiale Las Nariz Citas A Tu Hermanita Corre Y Que Preciosas Cuando Las Veo Que Van Y Le Limpian Sus Nariz Acaba De Ser Libre Aquella Persona Y Yo Me Imagino A Los Disípulos En Cuanto A Aquel Hombre Quedó Libre Luego Atenderlo A Limpiarlo El El Que Traía Algún Vestido Extra Vamos A Ponerle Vestido Vamos A Cambiarlo Y Cuando Vinieron Todos Los De Los Alrededores Ya Lo Vieron Sentadito Quietecito Sonriente Yo Creo Que Lo Único Que Tenía Eran Sus Ojos Llenos De Lágrimas Tembloroso De Aquel Regocijo Que Lo Invadía Y Lo Vieron Ahí Sentadito Y En Su Juicio El Señor Lo Había Cambiado Lo Que Nadie De Los Hombres Había Podido Hacer El Señor Lo Había Hecho Hermano Salvadoreño Guatemala Nicaragüense Cubano Mexicano De Donde Me Escuches Aquí Y A Través De La Radio El Señor Es El Único Que Puede Hacer Algo En Nuestra Familia En Nuestros Hermanos En Nuestros Compatriotas En Nuestros Paisanos Nadie Más Ahí Estaba Aquel Hombre Transformado La La Gente No Quiere Recibir Al Señor Porque Perdieron El Negocio De Los Cerdos Porque Se Les Mataron Más De Dos Mil Cerdos Y Sabes Que Aquella Gente Era Gente Que Se Había Quedado Que No Cruzó Al Otro Lado Cuando Vinieron Josué Y Caleb Poniendo A La Gente En Su Lugar De Las Tribus De Israel Ellos Se Quedaron Allá Que Lado Por Causa De Su Desobediencia Traía Maldición A Su Vida Y Esa Gente Hermanos Preferían Mejor El Negocio De Los Cerdos Que La Presencia Del Señor Lo Rechazaron Le Dijeron Vete De Aquí Se Nos Acaba El Negocio De Criar Cerdos Vete De Aquí El Señor Pudiera Haber Se Limpiando A Los Demás Hasta Acabar Con Todo Gadara De Toda Gente Que Necesitaba Una Limpieza Espiritual Pero De Allí Lo Rechazaron Le Dijeron Vete De Aquí No Te Queremos El Señor Dijo Bueno Si No Me Quieren Vámonos Y Se Subió El Señor A La Barca Y Los Disípulos Todos Y Al Último Ya Iba Para Arriba El Gadareno También Ya El Gadareno Se Y Le Dijo Señor Con Quien Me Quedo Si Aquí Nadie Me Quiere Si Aquí Todos Me Rechazan Si A Todos Les Causo Repugnancia Si Nadie Quiere Nada Conmigo A Que Me Quedo Y Le Dijo El Señor Vete A Los Tuyos A Los Que Te Duelen Esos Son Los Tuyos Vete A Los Tuyos Y Cuéntales Cuán Grandes Cosas Ha Hecho Tu Dios Contigo Vete A Tu Gente A Los Que Te Duelen Vete A Los Que Te Duelen Y Cuéntales Cuán Grandes Cosas Ha Hecho Tu Dios Contigo Vete A Los Que Te Duelen Yo Nunca Había Conocido Guatemaltecos Ni Salvadoreños Ni Nicaragüenses Ni Ninguna Otra Gente De Otro País En México Yo Conocí Puros Mexicanos Acá En Estados Unidos Conocí Gente De Otros Países Sabía Que Existían Otros Países Pero Yo Nunca Conocí Otra Gente De Otro País Hasta Acá En Estados Unidos Y Yo Nunca Pensé Que Yo Iba A Sentir Algo Por Un Guatemala Guatemalteco Hasta Hasta El Día Que El Señor Me Puso Delante De Un Guatemala Tico Y Pude Sentir Lo Que El Señor Sintió Por Mí Vete A Los Tuyos Y Cuéntales Cuán Grandes Cosas Ha Hecho Tu Dios Contigo Y Yo Te Pregunto Cuáles Son Los Tuyos En Otras Palabras ¿Quién Te Duele? Hermano Me Si hermano Nada Más Entonces Te Hace Falta Mucho Porque Al Señor Le Dolió Todo El Mundo Al Señor Le Dolió Por Los Que Vivieron En El Tiempo De Él Por Los Que Nacieron Durante Estos Dos Mil Años Y Si El Señor No Vienen 50 100 O Mil Años Le Dolió También Por Todos Aquellos Que Nacerán Ve Y Cuéntale A Los Tuyos Cuán Grandes Cosas Ha Hecho Tu Dios Contigo Yo Creo Que Si El Señor No Viene Antes Nos Van A Doler Hasta Los Japoneses Nos Van A Doler Hasta Los Chinos Nos Van A Doler Hasta Los Ingleses Vamos A Sentir Dolor Por Ellos Hermanos El Señor Le Dijo Ve Y Cuéntale A Los Tuyos Cuán Grandes Cosas Ha Hecho Tu Dios Contigo Muchas Veces Nos Justificamos Y Decimos Yo No Sé Hablar Yo Tengo Unos Días De Convertido Yo Apenas Tengo Siete Años En El Señor Que Voy A Saber Ese Pobre Acababa El Señor De Sacarle Dos Mil Demonios Pero Ya Estaba Limpio El Tenía Que Contar El Que Sabía De Bautismo El Que Sabía De Nada Y El Señor No Le Dijo Vete Al Instituto Bíblico Y Prepárate Cinco Años Y Luego Te Vas No Hermanos Yo Soy Un Testimonio Vivo De Dios Yo No Conozco Lo Que Es Un Instituto Bíblico Yo No Conozco Lo Que Es Un Seminario Pero Déjeme Decirle He Visto Caer Almas A Los Pies De Cristo Como Las Frutas Del Árbol Cuando Están Madura Eso Es Para Que El Nombre Del Señor Sea Glorificado Y El Hombre Con Su Sabiduría Sea Avergonzado Que Si No Hay Llamamiento De Dios De Nada Sirve Lo Que El Hombre Se Eche En La Mente Y La Biblia Termina Diciendo Y Aquel Hombre Se Fue Y Llenó De Cápolis Del Evangelio De Cristo Y De Cápolis Eran Diez Ciudades Las Llenó Del Testimonio Volvió Loco A Todo El Mundo Y Al Rato Todo Mundo Conocía A Cristo Por El Testimonio De Un Hombre Agradecido Con Dios Que Tan Agradecidos Estamos Con Dios Hermanos Hace Unos Días Una Hermanita Que Trabajaba Aquí Con Nosotros Y Que Ustedes Conocen Y Que Cayó En Pecado Y Que Nos Mintió A Todos Y Que No Tuvo El Valor Para Decirlo Aquí Entre Nosotros Estaba Yo Empezando En Miami A Trabajar Con La Tremenda Carga Que Yo Tenía Empezaba A Prepararme A Luchar Contra Todo Lo Que Tenía En Contra Mía Cuando Me Habla Y Me Dice Hermano Les Mentí A Todos Es Cierto Estoy En Pecado Y Yo Le Digo Hija Esto Es Para Que Me Sepa Más Todavía Lo Que Me Espera Acá Y Por Qué Le Dijo Por Qué Y Me Dijo Pero Si La Iglesia Está Llena De Pecado Por Por Qué No No Puedo Ser La Misma Le Digo Mire Usted No Puede Ser La Misma Porque No Es Honesta Con Dios Uno No Puede Ser El Mismo Pero Hermano Es Que Usted No Tiene Amor Si Si Tengo Amor Pero También Es Importante Que Seamos Honestos Con Dios Dios Quiere Hacer Grandes Cosas Y Por Eso Nos Sacó De Donde Nos Encontrábamos Y De Entre La Inmundicia Yo Soy El Que Estaba En Lo Más Profundo De Allá Me Sacó Pero Me Sacó Para Primer Lugar Gozar Me Su Bendición Y Luego Serle Útil En Sus Manos Ahí Tenemos El Testimonio De Un Hombre Un Solo Hombre Recién Libertado De Sus Demonios Que Traía Ya No Digamos Que Duró Un Mes Llenándose Del Espíritu De Dios Apenas Le Sacó Los Demonios Y Lo Mandó Ve Nada Más Diles Que Hice Por Ti Y Ahí Está Un Hombre Que Nos Va A Condenar Un Día Si No Somos Fieles Al Señor Porque Si Hemos Tenido Un Mes Dos Meses Tres Meses Un Año Diez Años En el Señor Un Día En Gloria Se Va A Levantar El Que Había Sido Endemoniado En Gadara Y va A decir El Señor Mira A Uno Que 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 Ganó Diez Ciudades Solamente Diciendo Lo Que Yo Hice En Su Vida A Libertarlo Por Eso Mi Hermano Mi Hermana No Hay Excusa No Hay Excusa Delante Del Señor No Hay Excusa Porque Él Sigue Siendo Fiel Hasta Este Día Y Lo Será Hasta El Último Día Solamente Hermano Y Hermana Quiero Darte Gracias Por Soportarme Tanta Carga A Los Que Están Aquí Y A Los Que No Han Venido No Los Voy A Maltratar Como Hacen Muchos Líderes Te Voy A Dar Las Gracias Por Tu Apoyo Por Tu Respaldo Por Tu Confianza Porque Yo Creo Que Muchos De Ustedes Dejan Lo Que Tienen Que Hacer Dejan De Pagar Lo Que Tienen Que Pagar Por Apoyar Gracias Hermanos Porque Dios Ha Mostrado A Muchos Que Con Unos Cuantos Que Apenas Sacan Para Comer Dios Hace Maravillas El Retiro De Mujeres De Hace Unos Días Si Uno Lo Ve Así Humanamente Hablando Casi Se Pagaron A Cien Dólares Por Persona Por La El Pago Allá Y La Comida Y Todo Y Se Cobraron 125 Que Tantas Mujeres Fueron Y Con La Ofrenda Que Quedó Se Pagó Todo Un Mes De La Emisora En Chihuahua Todo Un Mes Comió La Gente Espiritual Mente Por Unas Mujeres Que De Paso Se Fueron A Gozar Que Tremendo Todo Un Mes Yo Me Quedo Asombrado De Cuanta Gente Me Llama Yo No Sé En Estos Últimos Meses Cuantas Veces Hemos Pedido Hasta Por Cuatro Días Y Nunca Hemos Recibido A Una Persona Que Lame Para Maltratar O Que Hable Disgustado O Que Para Decir Por Que Están Haciendo Eso Que Bueno Es El Señor Todo El Que Llama Para Hacer Una Ofrenda Grande O Pequeña Pero Para Hacer Una Ofrenda Y Y En Esta No En Mis Hermanos Les Quiero Dar Las Gracias Y Quiero Decirles Que Muchas Veces Al Ver Tanto Problema Porque Hay Problemas Que Ustedes No Conocen Y Que Nosotros No Los Guardamos Porque Ustedes No Tienen Por Que Conocerlos Pero Muchas Veces Mi Esposa Y Yo Hemos Sentido La Carga Y A Veces Sentimos El Peso Pero Al Verlos A Ustedes Y Al Invitarlos Y Al Respaldar Nos Da Ánimo Al Venir Y Verlos Y Ver Ese Ánimo Que Tienen Cuando Estamos Acá Nosotros Les Damos Ánimo A Través Del Mensaje Y De Las Palabras Y A veces Ustedes No Se Imaginan Que Cuando Llegamos Esa Sonrisa Ese Abrazo Eso Nos Levanta A Nosotros El Ánimo Y A Veces Pensamos Que Acá Hay Una Tremenda Necesidad Que Los Hermanos A Poco Están Sentidos Porque No Hemos Venido En Un Mes Pero Cuando Los Vemos Con Esa Sonrisa Y Dispuestos A Que Sigamos Trabajando Dan Ganas De Seguir Adelante Vamos A Seguir Adelante En El Nombre Del Señor Póngase De pie Yo No Se Si Usted Quiera Pasar Acá Al Frente Y Quiera Hablar Con El Señor Ya Casi No Nos Queda Mucho Tiempo